Puedes hacer alejar o acercar la imagen pellizcando la pantalla con los dedos. ¡Escogí un pony! ¡Twilight Sparkle! ¡Despídete de molestos obstáculos gracias al estallido mágico de Twilight! ¡Mostremos a este vórtice de lo que es capaz una princesa licornio! ¡Guau! ¡Sigue! ¡Eso duele! ¡Yu-hu! ¡Guau! ¡Muy bien hecho! ¡Mejora! ¡Gora! ¡Guau! 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 ¡Cuidado! ¡No te rindas ahora! ¡Parece que no tienes suficiente poder de pony! ¡Una o dos carreras más deberían bastar! ¡Escoge un pony! ¡Vuela como un águila, Fluttershy! ¡Vuela como un águila, Fluttershy! ¡Guau! 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 ¡No te rindas! ¡Guau! ¡Oh no! ¡Ese vórtice no pudo resistirse al poder de la amistad! ¡Tenemos que usar el poder de la amistad para traer más colores de vuelta! ¡Hora de mejorar tu Pony! Puedes mejorar tus poderes arcoiris con el poder de Pony que hayas reunido en tus carreras. Cada nuevo nivel hace que tu Pony sea más increíble. Elige el poder que quieras mejorar y ¡boom! ¡Fácil, ¿cierto? ¡Hagan sitio para la bomba arcoiris! ¡Rainbow Dad! ¡Despídete de molestos obstáculos gracias al estallido mágico de Twilight! ¡Parece que no tienes suficiente poder de Pony! ¡Escoge un Pony! ¡Twilight Sparkle! ¡Despídete de molestos obstáculos gracias al estallido mágico de Twilight! ¡Guau! ¡Abracadabun! ¡Guau! ¡Abracadabun! ¡Guau! ¡Eres genial! ¡Guau! ¡Yujú! ¡Explosión de color en camino! ¡Espera que Discord no esté durmiendo mientras arreglamos sus errores robacolores! ¡Aparece que hay un vórtice al otro! ¡Escoge un pony! ¡Twilight Sparkle! ¡Despídete de molestos obstáculos gracias al estallido mágico de Twilight! ¡Abracadabum! ¡Tanel largo! ¡Guau! 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 ¡Mecjora! ¡Eres genial! ¡Guau! ¡Jujú! ¡Guau! ¡El poder de la amistad siempre gana! ¡Vamos avanzando! Pero hay lugares de Ponyville que siguen tan grises como la green de la abuela Smith. ¡De mejorar tu pony! ¡Es la hora de la elección de Ponys! ¡Twilight Sparkle! ¡Despídete de molestos obstáculos gracias al estallido mágico de Twilight! ¡Abracadabum! ¡Guau! 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 ¡Mejora! ¡Mejora! ¡Tú puedes! ¡Eso duele! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡El poder de la amistad siempre gana! ¡Vamos avanzando! Pero hay lugares de Ponyville que siguen tan grises como la green de la abuela Smith. ¡Este es un trabajo para un Pony en particular! ¡Sólo ella puede abordar este problema! ¡Tienes suficiente poder de Pony para mejorar tus habilidades! ¡Puedes mejorar tus poderes arcoiris con el poder de Pony que hayas reunido en tus carreras! ¡Cada nuevo nivel hace que tu Pony sea más increíble! ¡Escoge un Pony! ¡Twilight Sparkle! ¡Despídete de molestos obstáculos gracias al estallido mágico de Twilight! ¡Mejora! 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 ¡Guau! 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 ¡Muy bien hecho! ¡Guau! 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 ¡Ese Vortisen no pudo resistirse al poder de la amistad! ¡Acabamos de empezar y Pony ya está mucho más bonita! ¡Hora de mejorar tu Pony! ¡Puedes mejorar tus poderes arcoiris con el poder de Pony que hayas reunido en tus carreras! ¡Cada nuevo nivel hace que tu Pony sea más increíble! ¡Mejora! ¡Es la hora de la elección de Ponys! ¡Vamos Fluttershy! ¡Vamos Fluttershy! ¡Pegaso el cielo! ¡Pegaso el cielo! ¡Pegaso el cielo! ¡Guau! ¡Ju-ju! ¡Muy bien hecho! ¡Guau! ¡Arlistas listas! ¡Y volar! ¡Ese vórtice no pudo resistirse al poder de la amistad! ¡Tenemos que usar el poder de la amistad para traer más colores de vuelta! ¡Toca un vórtice para continuar! ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡La magia del portal es fuerte! ¡Pero el poder de la amistad lo es más! ¡Guau! ¡Mejora! ¡Guau! 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 ¡Ponny va! ¡Ponny va! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Ese vórtice no pudo resistirse al poder de la amistad! ¡Acabamos de empezar y Pony ya está mucho más bonita! ¿Quieres suficiente poder de Pony? Puedes mejorar tus poderes arcoiris con el poder de Pony que hayas reunido en tus carreras. Cada nuevo nivel hace que tu Pony sea más increíble. ¡Increíble! ¡Twilight le dé una lección a este vórtice! ¡Majora! ¡Wow! 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 ¡No te rindas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso duele! ¡Sigue! ¡Eso duele! ¡No te rindas ahora!